¡Eh muchachos! ¿No saben a qué hora el catering? ¿Lo darán algo de tomar? Yo tengo una lija. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de dolor. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbuja de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de calles tu cintura y hacer silueta de amor bajo la luna. Oh, saciaré la locura si mojado en ese aire en ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene algo para decir? No sé, esperaba un poco más del público, del jurado, ¿no? Franquito, yo te quiero, te aburro como la vaca al toro, pero cantaste como el corto, papi. Y no como el de Sol Pérez. ¡Horrible, papito! ¡Horrible! Yo les hablé del corazón, les canté. Franquito, ¿cómo te va? Hola. Tu timbre me gusta, pero te comiste mucho las S y las I. Le hiciste muy larga, así que tenés que mejorar si querés crecer. Sí, Packer siempre lo mismo. Están lastimosamente todos despedidos, chico. ¿Sabés qué, Franquito? Si querés llorar, llora. ¡Mandá y corte! ¡Mandá y corte! ¡Mandá y corte! ¿Quién era la momia? ¿Llegó así como la momia? No. ¿Se bajó del bondi como la momia? Sí. Sí, sí, sí. Se llama, debemos hablar el nombre, se llama Cher, le mandamos un saludo. No digas, no de Vélez. No, sí, sí. Qué bien Daniela, qué figura genial. Y felicitaciones a Maglietti por haber ganado la dar conmigo porque me ganó. Bien, la participante formoseña. Muy bien. La dar conmigo ahora, está muy bien que haya ganado. La dar conmigo ahora. Tiene vergüenza esto. Y Moria, Susana, Mirta. Todos, todos. Notables. Y el Tano, el Tano que es el que crea todas estas cosas. Y el Tano, produciendo. Y el Tano que nos ayuda. Una maravilla, una maravilla.